qué motivo cree por el cual rusia no utiliza la tecnología de punta que promocionan en sus canales estatales en las operaciones de ucrania rusia si está usando tecnología moderna sobre todo en los antiaéreos y en los lanzadores de cohetes inclusive termobáricos está usando también buena sus aviones de combate y sus mejores helicópteros que es el alligator ellos se están usando tecnología de punta no en la cantidad que debieran e incluso también usaron la bomba termobárica más poderosa del mundo lo que pasa es que hay muchas personas que tal vez pensaron de que iban a usar el armada o algo así